Oye, para toda la family, es el comando, el comando exclusivo club. Pura troca muletosa, bien muletosa, del comando la placota. También carros se transportan, las chevys tumbadotas, bajitas paletosas, paletosas. Pura troca muletosa, bien muletosa, del comando la placota. También carros se transportan, las chevys tumbadotas, bajitas paletosas. Va para arriba el pinche club, en el norte y en el sur, tengo un gusto por las trocas que le llamaría virtud. Hay bucanas con Red Bull, el Roche en el Mazda Azul, andamos representando, comando exclusivo club. Allán del Fabri, el encargado de abrir punto en México, y se va expandiendo, creciendo, es un éxito. En su anaranjada se carga un sonido bélico, el Ian y el Wichito siempre se llevan los créditos. Abriendo cuadro, pero de lado gabacho, de los encargados el Roche ha mentado. Allá en Comanche controla su cuadrilla, detrás de ese grandote hay un vato de sangre fría. La gringa, el del Jeep Dragón de los vinos, este va a to' la zumba en una pinche Ford Platinum. En Outing, Texas, con el Roche a su lado, allá en aquellos lares tiene todo controlado. El sello lo lleva bien marcado ese reyo, el de los restaurantes afirma es el dueño. Van pa'l tercero, próximamente a abrir, viene del pueblo el venado del estado de San Luis. Bien feliz, anda el pollo por toda la carretera, en sus 300 negros los fierros en la guantera. Allá en San Anto, el encargado de oficina, soy el pollo, ando tirando rollo aunque ronque la envidia. Mike Coaviles, el de aquel 300 blanco, en la cuña está su Chevy negra del 84. Aquí en San Anto, se avienta un quemadero, pues saben de su presencia cuando empiece el humadero. Y que retumbe a la verga las bocinas, el Jerry está bien pilas. Procedente de Allende, Coahuila, el de los garros negros, Simón puro demonio. Es mexicano, pero zumba en San Antonio. En la F-150, quemando llantas, se le mira al Roger, su bandera la levanta. Con su R-15, por si no, por si sí, este vato es bien hondeado, se trae hasta el minimi. Pura troca muletosa, bien muletosa, del comando la placota. También carros se transportan, las Chevys tumbadotas, bajitas paletosas. Pura troca muletosa, bien muletosa, del comando la placota. También carros se transportan, las Chevys tumbadotas, bajitas paletosas. Con el Cristian Espino, en su GMC, sembrando el terror, el vato tiene con qué. Se ve al pirata abriendo paso, viene al cien, ese Charter belicoso lo trae el Betón O'Guez. Y ella de San Carlos, viene recorriendo el mundo, el Huichu y Tron en su Z-71. En la GMC, rojita, ven a Brenda como rayo, en los jaripeos, de fiesta con sus caballos. En la Suburban, blanca, viene conduciendo el pito, el de la Durango, roja, ese es el Edgar, el nitro. El Güero Mencho, en su silberado, monstruo, en la blanca, patrullando, trae su Glock a lo loco. El de la Chevy, negra, chiquillo, va bien verga, a él siempre lo miran patrullando en piedra negra. La Rula, tiene su patrulla bien oscura, 28 por 16, son los rines que relumbran. Se ve venir una paletosa gris, es la Dodge, mamalona, de Mico, es el Yair, el Daniel Alvarado. La Roja es una Raptor, en Austin, Texas, te lo topas cada rap. Ryan Del Marcos, en su 300 controlando, se afirma, es el peluquero del comando. Entre el Nissan Zeta negro y los rines anaranjados, ese es el bebé, de Acuña es el encargado. El Rudy Trae y el Hummer, viene bien pilas, al rey siempre lo miran con el cuadro de la gringa. El Noe Pérez, su Ramona belicosa, en Del Río, Texas, en Cienegas, ven la troca. El Morana y el Monclova, en el Sony negro, el Sabino en la Cherokee, la que arremanga veloz. A Yel Monclova ya están dando de qué hablar, el Jesse anda al vergazo con su potro del mal. El Jorge y el Raimundo de León, uno trae una Ramona que arremanga mamalón. El otro la ha silberado y le pusieron el placazo, allá en Del Río, Texas, la zumban estos ingratos. Allí en San Antonio, el Fer en su mamalona, una porroja de las nalgonas. El Bucho trae un Charger, es Gemi y es Blanco, pa' los arrancones le das en su mero cuajo. Pura troca muletosa, bien muletosa, del Comando la Placota. También carros se transportan, las Chevys tumbadot, las bajitas paletosas. Pura troca muletosa, bien muletosa, del Comando la Placota. También carros se transportan, las Chevys tumbadot, las bajitas paletosas. Y un saludo para todos los fans confundidos. Pa' aquellos que decían que no se iba a hacer. Ja, 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 ja.